La fundación de un edificio es extremadamente importante. Cuanto más profundo se va, más fuerte será. Solo sobre una buena base puede un edificio ser construido con integridad y firmeza. Pero no importa qué tan buena sea una fundación o un fundamento para mantenerse protegido de una tormenta y de elementos naturales, un refugio debe ser construido. Lo básico es importante de un edificio, el fundamento, pero también el resto del edificio también se debe construir para proteger de los elementos, tormentas naturales. Quiero aplicar este concepto al cristianismo. De la misma manera, los cristianos deben tener una buena base, pero no deben quedarse allí. Deben seguir creciendo, construyendo y madurando a fin de perseverar en medio de los peores tormentas y pruebas. Si quieren permanecer firmes y no abandonar su fe, deben no solo estar al tanto de las enseñanzas básicas acerca de Cristo, sino también deben seguir creciendo en su entendimiento, relación y obediencia a Cristo.